nuevamente a todo el que votó durante todos estos días en premios Q, ganamos locutor del año gracias a ustedes que nos apoyan diariamente, así que muchas, 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 muchas gracias. Ayer domingo, a través de redes sociales, hemos visto como varias figuras de la televisión y el medio urbano se han sumado a inscribir precandidaturas para optar por una, un cargo a una diputación. Hablamos de Santiago Matías Salofoque, de Bolívar Valera, el boli, que han sido de los que más han impactado, el caso también de Correa, que se han atrevido a inscribir esta precandidatura, donde, ojo, como dice el nombre, precandidatura todavía no lo son, porque viene el proceso de votación del partido interno, y es ahí donde está la real fuerza. La intención de cada uno de ellos sorprende a los seguidores, porque en el caso de Santiago Matías, que es una figura urbana, la gente nunca lo ha visto a través de sus redes sociales, quizás haciendo un tipo de campaña. En el caso del mismo Bolí, que sí hace muchas ayudas sociales, pero no directamente se había visto ligado a un partido X, de manera pública. Ayer domingo, presentan por separados sus intenciones de optar por un cargo a una diputación. Santiago Matías fue de una manera peculiar al Ofoque a inscribir su candidatura vestido en chancletas, aunque sea una Gucci, pero son una chancleta. Un poloche negro, un t-shirt negro, y ha sido muy criticado por esto. Él mismo subió un post donde decía que romperá con el estereotipo del funcionario o el político tradicional. Déjame buscar alguna de las publicaciones que hizo Santiago a través de su cuenta de Instagram, donde de manera abierta ha hecho este anuncio. Él sube la foto y pone oficialmente precandidato a diputado por la circunscripción 3 de Santo Domingo por el PLD. Fui a inscribirme en pijama y chancletas porque estamos hartos de los políticos que andan en saco y corbata el día entero y tienen este país jodido. Los cambios no suceden hablando M en las redes sociales. Los cambios se hacen participando. No voy a aceptar dinero del partido para hacer mi campaña. No daré pica pollo, romo y 500 pesos para que voten por mí. Ustedes votarán por mí porque saben que soy un ejemplo claro de que si se trabaja con visión y disciplina, se puede echar para adelante. Esta candidatura no es partidista, esta candidatura es de ustedes. Espero contar con su apoyo. Esto publica Santiago en su cuenta de Instagram al momento de dar la noticia de sus aspiraciones. En el caso de Bolívar Valera, el boli, quien también tiene muchísima influencia en la sociedad, publica lo siguiente. Me acabo de inscribir como diputado por la provincia de Santo Domingo. Gracias a mi partido PLD por este proceso de apertura a nuevas ideas. Gracias a Roberto Salcedo por impulsarme y por todo el respaldo. O sea que de una forma u otra, los ambos han hecho de manera pública su intención de ir y optar por esta posición. Ambos tienen bastante influencia en las redes sociales, tanto Bolívar Valera como Santiago Matías, quien también es uno de los de las figuras urbanas con mayor influencia en nuestro país. Y la intención es muy buena. Yo los apoyo a ambos totalmente, verdad, porque sé la intención de cada uno y sé para lo que dan, tanto por su lado, Bolívar Valera, es una persona que se preocupa por los más necesitados. En el caso de Santiago Matías, viene de muy abajo y sé que lo que ha logrado en la vida es consistencia y esto, si trabajas para ayudar también a los que vienen de abajo, a los jóvenes que no tienen en este momento ninguna oportunidad. Hay que hablarlo claro. O sea, totalmente ofrezco mi apoyo a Santiago Matías y al boli en cuanto a esta candidatura y en sentido general. Mensaje para ellos. Recuerden que ambos tienen muchos seguidores, pero no vamos a llevarnos de los seguidores porque viene un trabajo que hay que hacer de campaña. Muchos de los muchachos que tienen una cuenta de Instagram ahora mismo no pasan de 17 años y para ejercer el derecho al voto en República Dominicana hay que tener 18 años con esto no estoy diciendo de que ellos no reciban muchos votos, que no ganen, pero que tampoco se confíen de el número de seguidores y de la gente que está comentando en las fotos. Hay que hacer un proceso de campaña como quiera después de que estas candidaturas salgan electas o que resulten ganadoras porque ahora viene el proceso interno del partido. Ellos han dado el primer paso que es salud a mis oyentes que están escuchando y lo que ven a través de YouTube un poquito de café tomando. Ellos han hecho el principal paso que es de inscribirse. Ahora viene uno de los más fuertes que es la guerra interna de las elecciones en el partido. No sé la las conexiones que tenga tanto Santiago como el boli dentro del partido que ustedes saben que hay intereses muy muy particulares y personales dentro de los partidos políticos. Ya de esto ser aprobado y los dos. Verá. El pueblo debe apoyarlos a ambos realmente porque debemos darle oportunidad a nuestros jóvenes que están con la intención de ayudar y de aprovechar esta influencia que tienen para ocupar posiciones y abrirnos camino a jóvenes porque le voy a decir algo la posición de boli entrar ahí y Santiago es oportunidades para jóvenes pensarán en los jóvenes. Si yo le pregunto a ustedes ahora que están escuchando Mix votarían por ellos 8 0 9 5 6 6 10 4 5 y que le gustaría tomar en cuenta el boli o Santiago era en caso de ser tomados en cuenta para la sociedad votar por ellos ustedes votarían por al ofoque y por el boli. Vamos a escuchar un par de llamadas 8 0 9 5 6 6 10 45 línea telefónica luis ni corporán y comenta ahí debajo en youtube la intención y la verdad detrás de esta candidatura del boli de Santiago Matías es darle otro giro y que se entienda que el método tradicional de la política ha cambiado un mensaje para Santiago que se ha filtrado un vídeo donde en chercha él dijo algo que sé que eso no es así porque lo conozco si esto va en serio Santiago la persona de tu vínculo los que están de cerca este tipo de vídeos como subieron que sabe que puede hacerte daño manejarlo para porque gracias a Dios que es una chercha y el que te conoce sabe de tu personaje pero imagínate una gente que nunca te haya visto y que vea ese vídeo vamos a la calle ustedes votarían por Santiago Matías y el boli buenas tardes y buenas tardes cómo estás mi corazón bien quién me habla liset liset tú qué opinas de estos muchachos que se han atrevido a adentrarse en esto de la política bueno yo creo que el boli sería bien pero a lo foque no votarías por el boli pero por a lo foque no ok gracias mi amor bendiciones buenas tardes en serio loco en serio loco dímelo quién me habla dale nino ok tú que por ejemplo qué te gustaría que ellos hicieran por la juventud que tomaran en cuenta fuentes fuentes de empleo básicamente es lo que dice este oyente buenas tardes el 9-1-1-1-27 de este lado adelante 1-27 cómo tú estás papá estamos bien un poco calorísimo pero estamos bien eso eso es disparate calor eso hay aire 1-27 tú votarías por a lo foque y por el boli ok pero te falta uno correa también sí correa exacto correa está también hay pero estoy basado yo votaría por ello aunque realmente no simpatizo mucho por el tenchín hampú sale tenchín hampú siempre chocando pero él su carácter por un lado sí por un lado es un poquito temperamental tal vez tal vez como diputado sí ok tú es aún así quizás tú no simpatizando por él te atreverías a darle tu voto sí que cuente con él gracias gracias 8 0 9 5 6 6 10 4 5 buenas gracias ok gracias buenas tardes hello 8 0 9 5 6 6 10 4 5 estoy preguntando acerca de esta precandidatura que han anotado que el boli y santiago matías el día de ayer hicieron de manera pública su intención de ocupar una diputación y yo le pregunto votarías tú que me escucha si me estás viendo en youtube por uno de ellos hello buenas en serio loco adelante volumen tu opinión votarías gracias mi hermanito ese premio es de ustedes también no claro me alegre el día que dije yo sé que sí yo sé que sí mi hermano tu opinión no si yo votaría por la lofoca matame yo creo que que sería bien que llegue aquí en este país un presidente joven también que nunca lo ha visto en mi historia gracias hello buenas en serio loco en serio loco adelante loco no ninguno de los dos por ninguno de los dos por qué no y más por el pelé imagínate no no saco olvídate de los partidos porque al final con uno ellos deben ir imagínate que estoy preguntando de la persona porque si no vamos a hablar directamente de simpatizaciones por un partido pues habrá muchas opiniones si porque el pueblo está alto como quieras si usted va por ahí por ahí se fue y el pueblo lo va a detectar gracias no 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 necesariamente porque el partido es una cosa y y y la persona es otra cada partido tiene sus pros y sus contras como quieras iban a hablar se vaya como cualquier partido ¿Cómo estás? Dime, Lisandro, ¿votarías por ellos dos? Yo votaría, Luis, porque como te digo, son dos personas del medio que hasta ahora han sido personas, tú me entiendes, responsables, personas que han subido de de abajo, muy de abajo. Sí, sí. Entonces hay que probar, Luis, porque se sabe que todos los políticos ¿verdad? Han hecho su cosa. Entonces hay que probar con gente nueva, gente joven y nadie sabe si hacen un buen un buen desempeño, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. No, y que también les digo algo, estamos acostumbrados a votar por políticos tradicionales que muchos hay políticos buenos, pero hay otros que no han hecho nada. ¿Y por qué no apoyar uno de los nuestros? Saludos. Buenas tardes, Miguel Ángel Niño, la cosa seria que se está hablando, no podemos votar con Church. Dale, Miguel Ángel. Mira, yo lo apoyaría por cualquiera de los dos que yo me incline a votar lo apoyaría por la siguiente razón. Ellos son figuras nuevas, son jóvenes. Eso da cabida a que la juventud tenga mayores probabilidades y oportunidad de crecimiento, dígase en el ámbito laboral y también en lo político porque hoy es por ello, pero mañana puede ser tú, puede ser un fulanito, puede ser otro. Es juventud. Entonces yo veo bien eso que ellos están haciendo y lo veo como una oportunidad para la nueva generación. Gracias. Le estoy diciendo independientemente de es una oportunidad para dos jóvenes nuestros, tanto el boli como Santiago Matías Salofoque y el llamado a la gente a pensarlo y tomarlos como opciones en caso de quedar electos y poder optar por esta diputación. Sí que tienen mi apoyo ambos, saben que pueden contar conmigo. No se muevan, esta es la Mix, la emisora.